¿Qué es el ordenamiento territorial? Me gustaría decir algunas palabras en el Día del Medio Ambiente sobre el ordenamiento territorial. Tenemos que apuntar al tema de la minería, al tema de la deforestación y al tema de las comunidades originarias. En mi provincia, en San Luis, estos temas han sido resueltos positivamente. Hemos dictado la ley de bosques para evitar la deforestación. Hemos dictado una ley que prohíbe la minería a cielo abierto. Y lo más valioso que a las comunidades originarias, a los ranqueles y a los huarpes, unos en el sur y otros en el norte de la provincia, se le han restituido sus tierras, creando propiedades comunitarias. Dictemos una ley de ordenamiento territorial.